Es evidente que Que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Es evidente Que al conocer tus ojos Me dejaría desarmado Anhelándote De tenerte aquí Cerquita y que a mí Arrepintiéndome de haber cometido El peor crimen De haberte besado Y no verte halagado Desde el primer momento En que te vi Oh, 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 oh Oh, mi corazón No, no, no Me suena así Sí, sí, sí Oh, cuando me acerco a ti Oh, 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 oh Oh, mi corazón No, no, no Me suena así Sí, sí, sí Cuando me acerco a ti Dame un momentico Baby Unos chiquiticos Chiquitico leg Acércate poquito Acércate, ten Yo a tu boca y te explico Y entiende, entiende que tú solo no eres ganas Tú eres el deseo que emprendes en el amanecer en mi cama Chama Oh, mi corazón, oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón, oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón Y entiende, oh, cuando me acerco Es evidente que, que después de todo De todo lo que hemos pasado iba a terminar enamorándome Enamorándome de ti Iba a terminar enamorándome Cuando me acerco, cuando me acerco, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón